Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Hace unos días muchos creyentes y no creyentes de estas cosas vieron los comentarios de Vieria la psíquica y sus videncias asegurando de que la nueva pareja de anuel la dominicana Yailin la más viral era el puro diablo y que estaba en modo brujería con el cantante puertorriqueño. Bueno pues a tantos comentarios Anuel y Yailin en modo vacilón decidieron comentarles a su público cual había sido la brujería lo que ha parecido muy gracioso a todos. Por otro lado muchos recuerdan aquel tatuaje que Anuel se hizo en aquella relación que mantuvo por un tiempo con la cantante colombiana Karol G en donde se un tatuaje de una de las fotos que se hicieron hace un tiempo y aseguraban tanto amor que se hizo este tatú en tamaño gigante en su espalda. Muchos se preguntaban de que haría Anuel con esta imagen plasmada en su espalda si llegaban a separarse pues hoy en día están dejados y sin esperanzas de volver muchos fanáticos querían que volvieran pero al parecer tendrán que adaptarse a su nueva pareja Yailin la más viral. Y sale a la luz este video en donde se nota que le están dando ya los retoques y el tatuaje con Karol G será borrado. SRP Después estamos para la espalda Ahí adentro es la otra, la grande Acá o acá, ve a ver una bolsita Cuidado que hay por ahí un c*** Estos están sentados, hay una bolsa No olvides suscribirte a nuestro canal y al final te dejamos un video que nos muestra lo que no te contaron en la serie 30 días con Anuel Así que haz clic en el próximo cuadro y disfruta Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video ¡Suscríbete al canal!